El CTI de la Fiscalía, la Cijín, la Dijín y la DIAN allanaron decenas de locales de los almacenes Tierra Santa en diferentes ciudades de la costa por presunto lavado de activos. Se sabe que las autoridades están interviniendo en los almacenes porque igualmente estarían relacionados con supuestas actividades de contrabando. La sucursal del municipio de Aguachica tampoco es ajena a esta situación. Se encuentra cerrada y en un letrero fijado en una de sus puertas se informa que ese predio pasa a manos de la Sociedad de Activos Especiales SAS, una sociedad de economía mixta vinculados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorizada por la Ley de Naturaleza Única, sometida al régimen de derecho privado que tiene por objeto administrar bienes especiales que se encuentran en proceso de extinción o se les haya decretado extinción de dominio. Se espera que terminado el empalme se dé apertura al público en dos o quizás hasta tres días para continuar con la actividad económica mientras avanzan las investigaciones. Almacenes Tierra Santa tiene más de 30 sucursales en 25 departamentos del país y surgió como un negocio familiar en 1996 en Maicau por iniciativa de María Caramedín y Atmat Guevara. En Aguachica, tiendas Joy y Lili Pink. El lugar ideal donde encontrarás detalles para cualquier ocasión. Contamos con líneas exclusivas en tecnología, hogar, belleza, deporte, viajes y además en Lili Pink variedad de trajes de baño, ropa interior, pijamas, cosmetiquería y ropa deportiva. Ven, elige productos coreanos y lencería inigualable. Calle Quinta, número 1392, Carrera 14, número 534. Hoy y siempre, regala Joy, Korean Design y Lili Pink. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.